Cuando tú sientas No te detengas, sigue tu camino Que las estrellas siempre te guiarán Con el rimo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Que la música no pare de sonar No te dejes llevar por la gente Que no dicen las cosas de frente Busca siempre el amor verdadero Que te muestre un cariño sincero Si algún día tuviera la suerte De pasearme contigo y tenerte Todo entonces sería poesía Al saber que al final fuiste mía Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Es como estar preso Es como estar preso Lejos de tus manos Lejos de tus manos Lejos de tus besos Hago lo posible Hago lo posible Por no demostrarlo Por no demostrarlo Corazón herido Corazón herido No hay como callarlo Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Es como estar preso Es como estar preso Es como estar preso Lejos de tus manos Ese día que tú Me olvidaste de mí Ese día que yo Me olvidé de ti Falta un pañuelo Para secar Tus lágrimas Falta un amigo Que me consolara Falta un pañuelo Para secar Tus lágrimas Falta un amigo Que me consolara Ese día que yo Me olvidé de ti Ese día que yo Me olvidé de ti Falta un pañuelo Para secar Tus lágrimas Falta un amigo Que me consolara Falta un pañuelo Para secar Tus lágrimas Falta un amigo Que me consolara Hubo testigo Hubo testigos Demasiado testigos Que te vieron con él Que me vieron con ella Hubo testigos Demasiado testigos Que te vieron con él Que me vieron con ella Falta un pañuelo Para secar Tus lágrimas Falta un amigo Que me consolara Falta un pañuelo Para secar Tus lágrimas Falta un amigo Que me consolara Y la pobre mujer Que conmigo estaba Mientras él te besaba Ella me besaba Y por dentro Mi amor Yo no traicionaba Pues conmigo Dicen que me emborracho Todos los días Con un traguito Solo que bobería Mentira 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 Oye que por la esquina Del viejo barrio Lo vi pasar Y va cantando Su cancioncito Fenomenal La vida Tira sorpresa Tira sorpresa Tira sorpresa Tira sorpresa Tira sorpresa Tira sorpresa Dicen que me emborracho Todos los días Todos los días Con un traguito Solo que bobería Tira sorpresa Tira sorpresa Tira sorpresa Tira sorpresa Estas caberas que te separan de mis brazos sin razones. Porque presiento que hay una maldad, algo que tiene sabor a un error. En vano busco y debo evitar que te me alejes y se pierda tu voz. Pregunta por ahí quién es el que te ama, todos lo saben porque siempre he sido yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Supongo, supongo que tú lo bailas como yo Son de mi guitarra, son de mi país Agua de tina que yo bebí Son de mi guitarra, son de mi país Son que llevo dentro del alma desde que nací Supongo, supongo que tú lo bailas como yo Salabandas, Chagotas, vení Chagotas, vení